Hola a todos, copa, andamos acá en Vegas, una más, yo me llamo Luis, tengo como 6 años que voy a tiendas de descuento, verdad, a buscar productos para mi uso personal y para la reventa en internet, ando acá en Las Vegas con mi esposa Rada, saludos bebé, ¿qué traes puesto tú? Me traigo unas cheeses, mira que padre se le ven, yo traigo todo beige, camiseta, este es de Banana Republic, este pants es de H&M creo, o Zara no recuerdo, y trae unos A62160, pues beige con silver, vamos a ir a este Ross que está aquí justo en Vegas Strip, este está en el área, hay un chorro, ahorita los voy a buscar en Google Maps, pues les voy a mostrar cuántos Ross hay en 10 kilómetros, me salen como 15 tiendas, pueden creer eso, allá donde yo resido en el Valle de Texas nada más hay 2 en la ciudad donde estoy, este, pues si les gusta se suscriben, se los agradezco, vamos a ver que tenis hay, ando en busca de unos bomberos para mi, este, pues no los he encontrado, a ver que sale. Una terracita, son las 9 de la mañana, la tienda habría a las 8, pues vamos a ver que, que hay verdad, nunca sabes. Aquí está el Ross, aquí está el Ross, te pasan unas escaleras para acá abajo, vamos a ver de cuántos pisos son estos, miren que padre, demasiados zapatos, miren nada más toda esta fila, todo esto es de mujer, y acá hay más, si está bien surtidita, me hace que le voy a dar hacia la sección de hombre primero, wow, siguen abundando los tenis, nada más, que nos anda siguiendo un Benji papi, ya le he dado algo a las maquinitas, yo creo que voy tablas o perdiendo poco, pero me estoy divirtiendo, ya llegué a la sección de hombres, gotitas Dr. Martens para el frío, y aquí también, estamos en medio de un desierto, 70 dólares, está todo muy acomodadito aquí, estos T-Rex, este creo que no trae Gore-Tex, ya compré unas con Gore-Tex, no, estos no traen protección de nada, 37 dólares, vamos a ver qué talla son, son 7 y medio de hombre, 8 y medio de mujer, para que vean que si hay cosas similares allá, estos ya los grabé, estos la costó, 8 y medio, 40 dólares, son estos, Mark Nason Skechers, este es un orfeicino, los he visto allá, si han llegado, pero mira aquí están en 50 dólares, no sé si está mal marcado, pero está el precio accesible, allá casi siempre están en 70, en los Under Armour, como tipo botín, están padres los colores, están atractivos, 50 dólares, puro flyknit, pura telita arriba, mira el suelón, todo el, yo creo que son para básquetbol, toda la suela, todo lo que te protege este tobillo y no que aterrizas, unos tachones, saben cuánto andan, 27, 99, no está mal, estos Gore-Tex Hoka no los he visto allá, he visto botines, pero la mayoría son como de mujer, este si no lo había visto, este color, trae Gore-Tex y toda la cosa, este es talla 11, americana, no está nada mal, son mi talla, la verdad yo no le doy nada al trail, esto es para caminar en áreas montañosas, pero vaya que buen par por 70 dólares, muy buen par, aquí tenemos unos tray, la suela esa galáctica hecha como 3D printed, está muy padre, es la primera vez que los veo en verde, están padres, 38 dólares, wow que son estos, otro Under Armour, 45 dólares, aquí hay otros, Joka, talla 12, en pura telita, están muy cómodos, bien ligeros, que hay unos crazy amarillos, no sé si están volviendo a llegar, estos yo los vi hace meses allá abajo, no sé si aquí nadie se los llevó y no los han puesto en descuento, ¿qué son estos? no son Puma, no reconocí y se veía buena calidad la piel, Puma Sleep Stream, que lindo estos Puma, ojo, se ve bien atractivo este zapato de golf, la piel, el Puma dorado, la lengua, me imagino la cantidad de gente en estas tiendas, por eso me vine bien, bien tempranito, 55, no sé, no me de esta, estos también los vi allá abajo, o sea, estos traían de tener años aquí, allá abajo me refiero al sur de Texas, porque estoy lejísimos de aquí, dice que 40 dólares, estos yo los he visto desde 12, miren qué padres que hay suís, no sé si sean de niño, los veo muy pequeños, 23 dólares, a unos Timberland, por 30, no está nada mal, trae algo de gamusita aquí, uy, 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 estos ya los he vendido, ya vendí dos pares de estos, con talla 9 americana, buen par, los Speed Cat, los están vendiendo, ya vendí tres, ya lo encontré yo en descuento allá abajo, wow, estos Bryce Harper, no parece un zapato de béisbol, pero son como de turf, wow, miren los colores, muy galáctico, 35 dólares, buen jugador, no ha ganado, pero, hablando de colores, miren nada más estos, he visto muchos, muchos de este, esto está padre, queda el plástico, de color transparente, está mejor, que si no te cambia demasiado el zapato, miren nada más el, el brillo, ya tenemos aquí, de Yanis, con 40 dólares, miren que gara la forma de la suela, que es esto, ojo, miren nada más, como las camisas de leñador, la bandera en la lengua, oh, este es de temporada, otoño, invierno, hay unos negros, los de Kobe, ya también compré unos tres de estos, en tallas más accesibles, para el básquet, la nueve todavía es un poco pequeña, me llevé unas de estas, estas son de mujer, ah, son lows, yo las encontré, tipo botín más altas, y con Gore-Tex, y, tres al mismo precio, de hecho estos también tienen Gore-Tex, miren, es un aluminio, que protege, que no te entre agua, esto que podemos ver aquí, eso se llama Gore-Tex, Desconozco esta marca, es North Face, debe tener colaboración con algo, Future Light, no sé qué sea eso, están en 50, miren nada más, este verdecito, oliva de los Vans, uff, está bonito el color, Ultra Range, Ultimate Waffle, estos Puma de terciopelo, no sé si alcanzan a distinguir el material, wow, 33 talla 12, este es el primer Nike que veo, están en 40, no está tan mal, este es como un Air Max, pero no me gusta mucho este modelo, el Air Max One está bellísimo, el Air Max 90, este casi no me gusta, aquí hay otro botín de estos, este sí me impresionó, muy buen par por 70 dólares, veo mucho tachón de béisbol, aquí hay otro Harper, Under Armour, la mayoría que veas de tachones de béisbol, es todo Harper, otro botín, Hawka Gore-Tex, no sé si están llegando allá abajo, pero miren nada más, qué chulada, 10 y medio americano, promedio nacional, vamos a buscarla, esta no tiene un código en particular, se llama Men's Trail, es por eso que la encuentro con el puro nombre, pero la mayoría tiene, la mayoría de las marcas tienen un código, un SKU en la lengua, pueden ver mis otros videos, cómo los encuentro, aquí estoy checando más o menos, en cuánto se venden los pares, 170, similar, 89 usados, wow, aquí puedes filtrar lo que sean nuevos, y ahí investigas todo el proceso, de cuándo fueron las ventas, cuánto fue el envío, puedes ir checando el mercado con esos datos, mira nada más, qué bellos polos, la goma, negros, bordado, 40 dólares, qué encontraste, qué bonitos, oh wow, tienes buenos gustos, miren qué padre es Ocelia, hoy en 25 para el nene, y es su talla, wow, estos sí los vamos a llevar, los Tommy, la verdad que siento que podemos esperar algo mejor, pero miren estos Ocelia, cómo va a andar el Junior, y estos no pesan para la maleta, ¿qué te encontraste tú, Gada, faldas? unas faldas, y unas shorts, marca Old Navy, los shorts, ¿cuánto andan los shorts? andan en, 6 dólares, 6 dólares, wow, y la falda? este, 9, 9.99, 10 dólares, qué padre, estos sí les gustaban a muchos, ya los grabé, naranjas con camo, son iguales que los que vimos, ahorita que parecían de leñador, que les comenté, es el mismo par, pero este es el naranja con camo, ¿qué es esto con una estrella en la punta, o son Brooks, miren, 50 dólares, nada mal, muy patriótico, Brooks 3, tenemos un Vans, como tipo plataforma, con bordaditos, corazones, sol y demás, se sienten muy ligeros, 33 dólares, dice, estas botas las vi hace meses, allá abajo, allá en el valle de Texas, mira, están en la oferta, en 49 dólares, ya tienen bastante, que aparecieron allá, uno medio, es que son Jordans, oh, uy, 70 dólares, pensé que era un Jordan, retro, clásico, este no es, ahorita les muestro el nombre, de este par en particular, 9 y medio, pero mira, tan padre los colores, este creo que es 120, el Ritel 130, ahorita lo verificamos, un segundo, pensé que era un Jordan 13, porque esto es lo que tienen, este es el modelo de los 13, pero, este ya viene siendo otro, la lengua, como viene el plástico, los hoyitos, esos que tienen aquí, vamos a buscar este par, estos son los Jumpin, están en 150, los otros valen como 220, vamos a ver, talla no hay media, no es tan buena talla, prefiero 11 o 12, últimamente en 45, híjole, están padres, de estos si no los había visto, como azul, 30 dólares, está deseante el precio, otros North Face, este modelo si está en 70, les digo, no sé si los otros, fueron más marcados, pero la mayoría que yo veo, son 70, miren los T-Rex Cortex, Low, me voy más por el botín, pero 37, es muy buen precio, como quiera, talla 10, unos Oswego, muy buen precio, tienen el brillito, les digo, brillo y tele, ahorita se está usando mucho, es justo lo que traigo puesto ahorita, este, estos son de Junior, talla 6, es 7 de mujer, de un Raybook Club C, miren que padres, classic, 30 dólares, nada más, sé que este es, Gore-Tex Hoka, también nada más de verlo, si es Hoka, si, si trae Gore-Tex, 70 dólares, que les gusta más, estilo botín, o así, siento que el botín, te, te aprieta mejor, y quizás para salir a, así a, la pista montañosa, pues yo preferiría un botín, para que te, ancle bien los tobillos, vamos a ver este Puma, mira Puma High, están padres, miren la suela, como si fuera un Jordan, está similar, dos fila, 25 dólares, nada más, vamos a que, unas bolsas, que alguien, abandonó, haber decidido, comprarse unos tenis, en vez de esto, cuántos andan aquí, 19 dólares, unos Guess, 35, mira para los que me piden, tachones, uy, esto es buena talla, por 30 dólares, voy a buscar el precio retail, aquí hay unos, Speed Portal, a 30 dolaritos, tiene la entrada, como de calcetín, estos si los puede echar, a la maleta, quizás los considere, llevarlos, ahorita los busco, a ver cuál es el precio retail, andan en 80 dólares, en el Amazon, alguien de una estrella, que es muy mal, muy mal par, no la haber quedado, pero vamos a ver, otras apps, no se ver, y de 49, 22, lo saqué de la lengua, no hay 20, en talla 9, talla 9, está decente, para el fútbol, soccer, es muy buena talla, vamos a ver, tallas 9, hay 3 listados, nada más, wow, unos los quieren vender carísimos, y unos, muy baratos, se vendió uno, en 70 dólares, 6, 8 con envío gratis, vamos a ver, estos adidas, oh, más t-rex, wow, el color está padre, estos han de ser de mujer, y los ponen aquí, nada más, estos exhibit, de basket, o tiene muchas texturas, plástico, tela, vamos a ver, en cuanto andan, 33 dólares, se me hace muy buen precio, creo que son de mujer, y talla muy grande, mira, 28, es, es los centímetros, y se talla 11, talla 11, de, de hombre, es 29 centímetros, entonces este es 11 de mujer, sería 10 de hombre, aquí hay otros Puma, y son 11 y medio, además, es que estos si me los voy a llevar, ya vendí 3, les digo, el otro era talla 9, este es mejor, 11 y medio, estos los vendí hace 2 días, los 10 y medio, a 93 dólares, y aquí los compré a 35, un margen enorme, ya que en mercari no hay costos, aquí hay otro, este lo vendí en 85, mismo par, para que vean, y que son estas chanquitas, a ver si son polo, no, no tienen marca, Adidas Bounce, Nautica, estos pensaría que son Adidas, ah mira, tienen, tienen como los on cloud, la suela de abajo, y hasta Nautica, le ando copiando aquellos, 25 dólares, vamos a ver, me atrajeron estas agujetas, uy son polo, miren nada más, el material de la piel, grueso, grueso, ya sabrán como huele, esta piel, oí, miren nada más, la lengua, que bellos están, si fuera este bordado, le daría muchísimo, más lujo al par, en mi gusto, pero, pues cada quien, andan en 30 dólares, talla 1 y medio, no está mal, wow, 100% piel, talla 1 y medio, quizás los considere, si estuviera ya, en mis tiendas, si me los llevo, el peso, tendría que comprar otra maleta, y pagar el envío, miren nada más, negros con naranja, los que ya me conocen, saben cuáles son mis colores, 40 dólares, qué modelo es este, Adidas produce demasiados modelos, XPLR Boost, más que bellos, para hacer sketchers, wow, yo pensé que eran, cold hand, tienen un estilo, muy muy similar, veanlos, miren que rica la suela, esas foam, pero es el plasticazo, si man made upper, significa que es plasticazo, otros polo, talla 12, qué opinan, me gusta mucho más, ese de piel, que vimos ahorita, pero, es otro modelo distinto, 90 dólares, ultra boost, made to, dice, ahorita busco el modelo, que estos están en descuento, 35 dólares, se me hace que es de puro plástico, de ese parlay, que usan, made to be remade, significa que es como, el plástico reciclado, que ellos sacan del mar, o algo así, aquí están en 210, el retail, talla 13, vamos a ver si hay venta, 49 dólares, estos están planos, para cargar pesa, Under Armour, 43 dólares, estos han de haber equivocado, estos rocher, los he visto, hasta de unos 20, 25 en el outlet, miren la telita, aquí están en 50, miren que bello, estos naranjas, oh, empathy, estos ya los vi en rosa yo, allá en el valle de Texas, estos son 7 y medio, están padres, agujete y toda la cosa, 7 y medio de hombres, 8 y medio de mujeres, además de repente, lo de todo del mismo color, vende, 45, estos no están mal tampoco, NMD talla 13, si todo, absolutamente todo, fuera rojo, creo que le eleva, todavía más el valor, esta partecito de atrás, hay otro Timberland, en 30 dólares, wow, me impresiona, el precio que le pusieron, casi todo lo Timberland, llega carisísimo, estos casi, no les presto atención, allá, los shorts, de, para hacer el set de golf, estas he visto, camisas, pero en short, es más raro verlo, aquí si hay, 25 dólares, las mochilitas, preparándose, para el back to school, 35, andan estas adidas, acá están, unas North Face, uy, verde olivo, tan bonitas, retail 75, están en 40 dólares, y en el colchonzón, de atrás, y hay otra, la verdad, están muy padres, tan accesible, el precio, aquí hay una Nike, 17 dólares, talla mediana, como de coach, de fútbol americano, Tampa Bay Lightning, estos son, creo que de hockey, 17 dólares, esto si, casi no se ve, allá abajo, el precio retail, 100 dólares, la verdad, no sé si sea, buen equipo, de hockey, el Tampa Bay, esta talla S, adidas, estas son las de, las de marca, de ciclismo, aquí está Five, no sé si sea, como que, del, el uniforme, de uno de, esta es como, bici de montaña, señores, esta ropa, está padre, 100 dólares, retail 13 aquí, tresas de fútbol, qué padre está esta, ya saben, mi color, 16.99, está Project Rock, 15 dólares, talla mediana, sudadera, creo que ya se las había mostrado, miren, 20 dólares, la que es, Just Training, 13 dólares, retail, 6.5, además de las de hockey, nada más de ver las mangas, ahí está Tampa Bay, me recuerda la película, esa de miedo, It, no trae precio, pero miren, es literalmente, el de la película, miren, esta Levi's, 6.99, retail, no trae precios, no sé si sea de mujer, ve el corte un poco distinto, aquí veo una jersey, vamos a ver qué es, oh, no sé qué era, this is, another roll, this is how I roll, o sea, rápido los tenis de niños, a ver qué hay un poco en lo de mujeres, que hay demasiados pares allá, wow, miren nada más este error de marcado, 16.99, unos Nike, talla 9, no sé si se, dice que es de hombre, men's 9, por 17 dólares, otras doctor, con hebillita y todo, ya he visto estos hockey, cada vez que los veo, me impresionan tanto, y me atraen, qué padre está este par, como quise verlos en naranja, en mi talla, esto es lo que les digo que, de botín en lugar de low, son esta parte de aquí, prefiero así tipo botín, como les digo, los amantes de esta marca, Kipling, el changuito, cuánto andan aquí, 109 retail, están en 26 dólares, hay unos Carl Lagerfeld, 44.99, wow, qué son estos, están padres, son Steve Madden, la verdad, si llaman la atención, este par de tenis, es un muy buen par, 60 dólares, son Vapor 11, estos creo que valen, como 160 dólares, otro de esos de básquet, que vimos, quedan de mujer, talla muy grande, por eso lo pusieron allá, hay otro Hoka, 70, estos jamás los sé, veo que los bajan, ya me han mandado mensaje, varios de ustedes, suscriptores, que los han visto a buen precio, a mí no se me ha dado, qué raros están estos, Ariad, creo que es la marca de botas, 30 dólares, wow, miren esto, justo donde yo estoy, vean cuántos rosas aparecen, hay 15 tiendas, en una distancia, de menos de 10, menos de 12 kilómetros, hay todo esto, unos vans de Plaza Sésamo, vean qué bonito, paro ochentero, retro, oh, Ron 80s, muy padre está, 40 dólares, este T-Rex, no le había visto el color allá, hay demasiadas piezas, todas a 37, ya compré yo varias, como 3 en el video pasado, les mostré, no conozco esta marca, PF Flyers, pues se ven padre, se ve que tienen buen material, no sé si sea alguna colaboración con Converse o qué, no, si es una marca independiente, no la conozco, si ustedes la conocen ahí me comentan, qué padre estos Under Armour, con el doradito y todo, la verdad que, que estoy viendo casi, casi siempre lo que veo allá abajo también, son muy, muy en común, lo que llega, que llegue en todas partes, 40 dólares, ya tengo la facilidad, de pues tener dos tiendas, y todo le llega a esas dos tiendas, aquí hay como 15, se distribuye todo, trasterque, les digo, he visto miles de colores, miren qué bonito está esta, creo que es de las que más me ha gustado, por las agujetas de otro color y todo, uy qué buen par, este es el que le encontramos a mi hijo, miren qué bonito, si se lo encuentra, es justo lo que traigo puesto yo, los colores, si se lo encuentra a mi esposa en su hotel, ya se me hace, se los compro, ahorita ella se fue al hotel, y se llevó esos dos pares, aquí hay Nike, de mujer, de correr, sé que estos fila eran unos Vapor Max, porque he visto Vapor de este color, en particular azul con rosa, y más por todo el aire que le vi, otro Hoka, en la capa, 90 dólares, me hace que ahorita me voy a ir al otro rosa, hay varias de estos colores, he visto beige, he visto azul, crema, miren estas moradas, pero este si no lo he visto, uff, miren nada más toda la suelota, 44,99 como se llaman estos, Arvin X, que ya todos los miren, bellos, cálmense tantito T-Rex, andan en todos lados, este es el outfit que traemos, qué opinan, me gustó mucho más para el clima que está aquí, es como de este, de estos colores y la temporada, este, pues bueno, vamos a darle a otra tiendita, vamos a ver qué más hay, vamos aquí a un rosa en contra esquina, ya que hay muchos, voy a hacer un poco las lociones, Perrieris, 25 dólares, está grandísimo, de 100 mililitros, hasta Ford, Ed Hardy, 20 dólares, ya les he dicho que tienen que buscar que sea perfume, en lugar de Toilet, porque tiene más intensidad, yo de perfume, aquí está un mochino, Toil 2, 33 dólares, de perfume, de 30 mililitros, eso debe estar bueno, CK, Polo, qué más hay aquí, mira Armani, de perfume, 125 mililitros, wow, así, pues este está en 80 dólares, aquí hay Eternity, es Toilet, tiene que ser perfume, para que sea bueno, va a estar bueno ese, Yor, Yor de Armani, Burberry, 50 mililitros, vamos a ver, este es Toilet, miren, ahí lo que dice, tiene que decir perfume, si no es mucho menos intenso, un Dolce & Gabbana, Pur Home, Toilet, tampoco tiene buena, y 60 dólares, este es el bueno, 80, este debe costar una lana, en estos saludos a Cuba, te venden, un perfume, como si fuera tabarro, ahí en Contra Esquina, está el otro rostro, que me dirijo, pero caminar aquí, es un problemón, tienes que irte todo así, usar estos puentecitos, y así se vea cerca, pues como quieras, una caminada, ya llegamos a otro, vamos a ver que hay aquí, acabo de llegar, vamos para arriba, ahí especifica, Men's Shoes, es lo que buscamos, otro piso, y todas las mochilitas, a ver cual les gusta más, miren las adidas, ahí otros están muy padres, miren las adidas, con los broches dorados, metálicos, y además North Face, la cantidad de espetcos, que tienen aquí, estos se venden muy bien, aquí no se los llevan, ellos cojan, me los encontré, en descuento allá abajo, que andan en 70, miren estos frontcourt, 11 y medio, por solo 30 dólares, son adidas de tenis, mucho más sortido este, que el pasado que fui, wow, más de esos Joka, estos Metcon, 60 dólares, se me hace mucho, el Metcon Flynit, es buen par para el gimnasio, esto también no lo había visto, tachones de Joka, esto nunca lo había visto, llegaron en 90 dólares, y están en 15, pues la talla 12, para ese deporte, es muy difícil, usualmente son tallas pequeñas, las que se usan, wow, miren nada más, bonito par, no saben cuánto andan, son unos Jordans de Tatum, buen par, es la primera vez, que veo unos de Tatum, y son mi talla, vamos a ver en cuánto se venden, 95 dólares, están en 60, se estuvieron en 45, 50, mucho mejor precio, pero que buen par, la verdad están muy padres, 50% de descuento, yo no me los voy a llevar para mí, ni para revenderlos, pero es buen par, estos Vick, que las bajaron allá de precio, las azules, ya también estas, las Guinda acá de Gamusa, son mi talla, 32 dólares, ya me están dando ganas, de comprar una maleta, para llevar pares, no soy fan de estos, pero todo del mismo color, está más padre, que los otros, que están llegando, no sé si ya les subieron, o marcaban mal, este en 40 dólares, wow, 32.99 los Initiator, yo tengo un par de estos, pero los plateados, nada más con negro, wow, 33 dólares, buen precio, qué bellos Vans, verdes, skate high, NMD blancos, 44, nada más, qué bellos, 50 dólares, talla 10 y medio, pensé que eran unos New Balance, 327, todo es lo mismo, menos estos, que che, ya los había visto estos, estos son talla 10, estos si son raros, casi no he visto allá abajo, los he visto en blancos, blancos con negro, pero no en el negro, charol, nada más había visto uno, y talla mucho más pequeña, o sea esos Llorons de allá abajo, con 20, 60 dólares, estos son de ser de mujer, los Under Armour de pesa, ya se los he mostrado, ah no, estos son de jabalina, cosas que no ves allá, trae tachón y todo, 23 dólares, estos son de jabalina, otro Patriota, los Sperry, 20 dólares, vamos a ver, 49, 99, tantas texturas, colores, formas, qué bellos, espumas sud grises, con negro, 35, miren que padres, Adidas Pro Model, 40 dólares, padres los colores, los bien colores, muy extraños allá, como fosfos, aquí hay unos negros, qué opinan, en cómo se equivocan, marcar precios, 50, acabamos de ver unos en 30, otros de estos Jordans, vean nada más, estos Blazer Highs, verdes, qué bonitos, estos son clásicos, Nike se ve Blazer Mid, bordadito, atrás, y en verde, qué más quieres, vamos a ver, qué tallas son estos, talla 9, Jordan Road, tachones, miren la lengua, qué padres están, me gusta mucho la talla, pero vean el retail, 140, es talla 9, quisiera que fuera talla más grande, pero, uff, uff, miren lo que nos encontramos, papá, ya le pegamos a la maquinita, uff, qué padres, se vienen con nosotros, en Class Coach, estas también están allá abajo, en 35, son fosfo, son fosfo, miren estos Skechers, de pura fibra, plástica, carbón, bellos estos Puma, 40 dólares, Skolhan de tela, un 35, miren estos Nike Lunarlon, qué padres, 59, de qué años son estos creados, me acaban de salir, porque tenía mucho de no ver yo, un Lunarlon, los amarillos, son unos naranjas que vimos allá, vienen en tallas muy pequeñas, mismo precio, 38, 6 y medio, vamos a ver estos, uy, está muy chiquita la talla, son talla 8, Under Armour, raro el color, estos T-Rex negros, a ver si traen Gore-Tex, uy, estos no traen el negro, estaría muy bueno, que hay personas que les gusta usar así, todo en el mismo color, miren estos, que son, como si estuvieran manchados, unos salidas hoops, 40 dólares, miren qué padre, estos Rivalry, con los colores del UNC, donde en la universidad, donde estuvo Jordan, estos padres, 35, una CCFS, no está mal, vamos a ver estos Puma, 35 dólares, Rafael Samson, Ralph Samson, uy, van estos S-Bs, ya los he visto el modelo, miren qué padres, uff, lleno de rayos, estos Naya S-Bs, 47 dólares, miren la cantidad de gorras que hay aquí, miren qué padre, 15, la de los Chiefs, 10.99, aquí hay una de los Mets, de color claro, North Face, Orioles, Nivera, Puma, con el Puma de metálico, vamos a ver esta otra, de los Chiefs también, están padres, uy, mira esta, de Cleveland, 15 dólares, de los Bills, sí, bastantitas, vamos a la ropa de Cleveland, 15 dólares, esta polo Adidas, qué bella, pues 2XL, de 40N, una Carhartt XL, amarilla, muy cómoda, esta Puma también está muy padre, bordado gigante el Puma, pues 3XL, aquí mezclan todo, todo lo de hombre y de mujer, en el Cleveland está bien tanto, uy, aquí está en XL, qué padre está, estando horas de llevármela, vean el hit, el 9.5 y está en 15, parece que esta me la voy a llevar para Miguel, esta Puma, está ahí atrás, un plastiquito con el logo, este es de golf, está en 14 dólares, está padre también, está muy padre, ya es elástica, 15 dólares, pero es ese, qué padre estos shorts de golf Adidas, como color melón, qué padres están, 20 dólares, padre esta chamanguita Colombia, 50 dólares, 115 el retail, muy padre el material, la Jersey de juego de Estados Unidos, 40 dólares, se me hace que esta si la guardo, como se viene el mundial, acá es talla L, hay 2, siento que se vendería bien, vamos a buscar el mercado, a ver cómo anda, aquí está una venta, en 109 dólares, esa era la talla 2 XL, entonces me hace que en una de esas, si trae mercado, mira esta es la misma, pero esa trae el nombre de Pulisic, se vendió en 100, y otra, una chamarra T-Rex S, 160 retail, está 30 aquí, la cantidad de camisas, que hay de la pura talla L, todo esto está separado, es increíble, y vean esta jersey, de los Steelers, muy padre, 40 dólares, hay demasiado, para escoger aquí, nada más, esta Adidas retro, 30 dólares, retail 100, qué padre está, trae mi carrito, miren nada más, está, 10 dólares, vale, es XL, chaleco North Face, en 70 dólares, retail es 170, están las Nikes, que he visto en varios colores, aquí hay otra, 25 dólares, 25 dólares, este que dice Vintage, los relojes de arriba, Hugo Boss, 70 dólares, Invicta, Van Helsen, Timberland, Coach, 80 dólares, ¿Qué es lo que 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 ¡Gracias!